El compromiso público que hizo en su momento el doctor Manuel Valdizón y que nosotros lo hacemos también como bancada en este momento es de que vamos a declarar lesivo ese negocio en virtud de la falta de transparencia y en virtud de los trinquetes que en este momento el actual gobierno mediante un amañamiento que está produciendo la entrega soberana de la zona marítima de un país. Nosotros los de Líder también hemos tomado una acción, nos dirigiremos directamente a la CICIG como un ente internacional que vela y que investiga los grupos paralelos. Aquí probablemente hay grupos paralelos que deben investigar todo el actuar de un país, todo el actuar del organismo ejecutivo, todo el actuar en algún momento de los negocios que hay. Con respecto a nuestra visita y a una denuncia formal por escrito que se hará ante el señor Dalanés, donde en dicha denuncia obra una serie de documentos y de información privilegiada que solamente a esa entidad y al señor Dalanés compete poder investigar y llegar a fondos con relación a la actuación del ejecutivo y con relación al negocio que se ha hecho. Muchas gracias señores. Gracias. Gracias.